¡Chao Mu San! Buenos días Bueno... Este hotel es fantástico, pero solamente estamos aquí una noche Nos vamos ahora de camino hacia Hoiang Allí haremos tres días, dos noches Pero hoy va a ser un día de ruta En el cual vamos a ver cosas interesantes Os quiero contar algo al respecto de cómo estamos viajando Como habéis visto, ¿vale? Siempre nos espera alguien en el aeropuerto Los helados nos hacemos con chofer Y esto es porque cuando planeé el viaje Primero lo hice por mi cuenta Y después, a través de una agencia, ¿vale? Que es Nautalia Les pasé mi propuesta Y ellos me hicieron un viaje a medida En el cual se haría más barato por la agencia que hacerlo por mi cuenta Así como una diferencia de casi 400 euros Vale la pena Mira, en estos países se puede ocurrir Que si hay cancelaciones o modificaciones o cualquier historia Entonces, a la hora de cambiar tu boli interno O tu traslado en tren o tu bus como vayas Te vas a encontrar con sorpresas y con problemas Y con mucho tiempo a la hora de hacer ese tipo de gestiones Además, también ocurre que el alquiler de moto y coche Debido al tráfico que hay por aquí Pues puede ser peligroso Con lo cual, al final, la opción más barata y práctica Era siempre, ¿vale? Todos los traslados los hacemos con conductor privado Y después bolos internos Y en algunas ocasiones tenemos guía Como va a ser hoy Estoy aprendiendo cantidad de aspectos culturales de Vietnam Como se entremezcla todo el tema religioso en la sociedad Por lo tanto, yo, en mi caso, ¿vale? Con tu organización, por ahora, estoy muy contento Con la agencia Nautaria.com Vale, venga, empezamos ¿Qué tal Luis? Muy bien Bueno, pues como contaba Luis Aquí están los aguas de té Y estos son los contenedores donde se cocina la hoja Para extraer su esencia Ya que la ODT se usa para muchas, muchas cosas Tipo bálsamo, ¿no? Supone que quita el dolor de huesos Propiedades inflamatorias, antisépticas Para el masaje Para el masaje ¿Dienes que es para...? ¿Dienes que es para...? Sí, esto es para... Huesos, huesos... Hay numerosos cementerios en Vietnam Donde la mezcla de religiones es evidente Todos los vietnamitas rinden un culto a sus antepasados Pues creen que sus almas sobreviven después de la muerte En cada casa hay un altar Con ofrendas y flores Se les reza para honrarles, pedir deseos Y proteger así a la familia No existe peor maldición para un vietnamita Que nadie rece por su alma Por ello, y solo en Hue Hay pequeños altares en el exterior de las casas Para honrar a esas almas errantes Los vietnamitas se mueven así, vertical No como españoles redondos Redondos así no es muy bueno Fuerte Hay que mover fuerte Fuerte Hasta que salga hielo Una vez que no salga hielo no está bueno Pues ya, ya está Y ahora esperando 10 segundos Hasta que salga hielo no está bueno Hasta que salga hielo no está bueno La altura es de unos De casi 500 metros Y es la antigua carretera La altura ahora pasa por un túnel Se llama montaña de las nubes Porque por la orografía Siempre aquí se forman nubes Y le da pues este aspecto de niebla Aquí en la cima Lo que vemos ahora son unas construcciones Que se hicieron para la guerra Son búnkeres Donde habría solamente artillería Y ahora pues queda como un monumento nacional Más o menos Esta ruta es muy popular El bosque es húmedo Sobre todo que domina el eucalipto Y se usa para la papelería Y también para muebles Se hace el aglomerado Bienvenidos a Vietnam Cocha Culture Vietnam ¡Suscríbete! 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 y en el sur es Terebara. En general en el mundo existen tres ramas principales, uno se llama Barillara que en los países como Tíbet, Mahayana en los países Corea, Japón, China y Vietnam, norte de Vietnam y Terebara en los países de Telandia, Myanmar, Camboya, Laos, tres ramas principales y en Vietnam existen dos. Cada rama tiene unas cosas diferencias, pero bueno esta para ahora de la rama, Mahayana, ala vamos a hacer. Es que ya lo hicieron hace más de dos mil años, más de dos mil años, este pertenece a la cultura de Champa, eso quiero decir que estas cuevas primero encontradas por los Champa, primero, los Champa que tenían una religión distinta que nosotros y tenían una cultura distinta que nosotros, entonces por la historia demostraron que estas cuevas primero encontradas por los Champa hace 1500 años y luego cuando llegaron aquí los vietnamitas en el siglo XIII, XIV, ellos empezaron a hacer estas pagodas. Por ejemplo, este símbolo es para ayudar a los demás, pero para ayudar en caso de que caen en una situación difícil, por ejemplo, accidente o tráfico, lo que sea. Este símbolo es el símbolo para recibir la gente y ayudar de eso con una forma de ayudar, enseñar, entrenar para llegar a iluminarse, para llegar a ser pura. Entonces, este es el símbolo. Y estos son los que tienen que, que es como matar, quitar la vida y el otro como poniendo la vida de los demás y entonces están jugando, es como ángel 3 chino acá. Es el fuego de la vida y la muerte. Ellos es como la primera lesión, los primeros discípulos de Sirata cuando se iluminó él. Estas torres pequeños es la tumba para los monjes. No se hiciera el cuerpo aquí, sino la ceniza, el cuerpo se convierte en ceniza. El cuerpo se quema, ¿no? Se incinera, convierte en las cenizas y se ponen aquí las cenizas. Y allá es el templo, este es el templo de Kaorai también. Estos alrededores son las otras montañas, otras montañas. Y estos siete niveles de la reencarnación, siete niveles de la reencarnación del budismo, que son infiernos, diablos, animales, humanos, cielos, atura y humanos. No, primero iluminarse y luego llegar a Nirvana, porque tú no puedes llegar a Nirvana sin iluminar. Tres niveles de la reencarnación, siete niveles de la reencarnación, de la reencarnación, siete niveles de la reencarnación, siete niveles de la reencarnación. Estamos ya en Hoiang, y a partir de aquí ya entramos en lo que es el centro de la ciudad antigua. Esta ciudad es de las más turísticas, y además el centro histórico está declarado como patrimonio de la humanidad. Vamos primero a cenar, damos una vuelta y vamos a disfrutar de esta población fosa por sus farolillos. Hemos tenido como un incidente, porque nuestra intención era coger tres velas, que es un número de la suerte, pero no nos hemos entendido y nos han hecho un paseo en barca y no tenemos velas para hacer la ofrenda. Así que bueno, pues vamos a disfrutar el paseo. Por lo pronto que la cabeza hecha. De hecho es que claro, nos pedía 200.000, lo mejor ha sido por 120.000 dons. Al final, resulta que aquí como vendían de todo, pues las hemos conseguido por 50.000, tres velas, porque como he dicho antes, el tres es un número absurdo. Primero hay que rezar, ¿vale? En plan rollo budista, la mano con forma de flor de loto, y a continuación se deposita. Y ahí van nuestros deseos. Para todos. Salud y suerte. Y allá viajan nuestros tres deseos. Hay uno que va por delante, pero bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues hemos cumplido ya nuestro deseo, y con esto ya pues nos vamos a despedir, nos vamos a dormir. Bueno. Buenas noches. ¡Adiós! 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 Con letras de los Champa Hablando de la época que hicieron Estas torres de esta zona Lo pagaron los japoneses Y pues se lo construyeron A su estilo Como puente cubierto